Cochero cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina Compartiendo con amigos, con este hermoso festival, la verdad que es muy lindo, todo muy acogedor, así que hermoso. Muy bien, muy bien, con mucho trabajo, gracias a Dios, recorriendo la provincia, los festivales estos hermosos que tiene la provincia de San Luis y bueno, trabajando mucho, justamente ahora, bueno, por primera vez en el volcán después de mucho tiempo y también, siéndonos a otro festival, así que bueno, con mucho trabajo por suerte este verano. Contento de estar aquí en nuestro volcán, este festival segunda edición, realmente muy contento por todo lo que se vive, y lo que se está viviendo y lo que se ha vivido en estos días, la verdad que es algo muy grato poder estar nuevamente aquí en el volcán. Ver el entusiasmo que al pesar del fresco que se pone aquí en el volcán, la gente viene todo preparado, viste, todo con un ponchito, una camperita, la verdad que es algo muy agradable verlo y aparte disfrutando de toda la gastronomía que tenemos aquí. Excelente, muy contento por la convocatoria, por poder estar en este hermoso festival que ya tiene una nueva edición con un montón de artistas locales y bueno, conformando parte de la grilla, mostrando este trabajo que venimos presentando ya hace un par de meses que tiene que ver con música de autores puntanos y bueno, disfrutando de esta noche maravillosa, llena de gente acá en el volcán. Nosotros somos nativos de acá, del volcán, y siempre estamos convocados en el festival y también queremos agradecerle al tema de la municipalidad, el volcán, al señor intendente, a Ricardo, bueno y a toda la gente que hace lo posible para que estemos nosotros acá. Llegamos hace un ratito y la verdad que nos estamos divirtiendo y sobre todo vemos tanta gente acá en el volcán y la verdad que está muy bueno. Sí, la verdad que es la primera vez que venimos, pero sí, está lindo, muy bueno. ¿De dónde son, Lorena? Mendoza. ¿Qué parte de Mendoza? Maipú.